¡Muy buenas a todos! Soy GranninGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7DELISING GRAN CROSS Y el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que unas cuantas filtraciones que se filtraron hace unas cuantas oricas, ¿vale? No he podido traerla antes, sinceramente, por motivos personales y demás, pero por aquí las traigo ya Y evidentemente estas filtraciones a lo mejor os alegran la vista, y aparte de que os alegran, pues lo mismo Ayuda tanto a la Ludo Margaret que está diciendo todo el mundo de que, digamos que no es muy buen World Festival Podía haber sido mejor, lo podrían haber hecho mejor, porque todo el mundo está con lo de Van le a one shoteado, van le a one shoteado, a ver si que es verdad que un Van 6D6 one shotea a otro team de Van 6D6 Aunque también hay que... depende, ¿eh? Depende de muchos factores si del otro team de Van se ha echado vida sobre los demás personajes del equipo O demás cosillas, depende de muchas cosas para poder one shotear del todo a un team de Van con otro de Van, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que Ludo Margaret y su team voló con Van del Pugatorio y su ulti 6D6 Y eso no hay que negarlo Así que bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, recuerdo que si os gusta a lo largo del vídeo y demás Podéis dejarme un pedazo de like y una pedazo de suscripción si sois nuevos por el canal Y que podéis activar la campanita, ¿no? Sin más dirección vamos a darle caña ya de ya al vídeo Estoy aquí en lo de los tickets de Ludo Margaret para que evidentemente no se spoile de lo que se ha filtrado, ¿no? Y por aquí tenemos la primera filtración, ¿vale? Dice, hay imágenes de Arbus y Solased pueden usarse primero para la historia Pero pueden ser personajes jugables en algún momento Supongo que porque tienen varias líneas de voz y tipos de imágenes que son poco comunes para los NPC Efectivamente chicos, se ha filtrado lo que vendría siendo la Sariel Y digo la Sariel porque Sariel, esto era un cuerpo de chica Esto pensábamos todos que Sariel estaba metido en un cuerpo A ver, vimos a Sariel lo primero así, luego ya vimos su forma original, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que Decidme Quien no pensaba que este Sariel Era una chica, que no era un chico O sea, decidme quien no pensaba que era un chico Porque yo creo que absolutamente todos Estábamos convencidos de que era un chico Y al final nos dimos cuenta de que era una chica Porque, bueno, lo que contó Sariel De que intentó para salvarle la vida a la chica Tal, no sé que, no sé cuánto Al final creció, tal Y lo que creció es lo que nos interesa, ¿no? Que bueno, ahora lo veremos Luego también tenemos por aquí lo que vendría siendo Tarmiel, ¿vale? Tarmiel, que la verdad es que Bastante, pero que bastante interesante Este Tarmiel, la verdad es que Su diseño, sinceramente, a mí me mola muchísimo más Que el Tarmiel que hay ahora mismo en el juego Lo siento, ya lo he dicho, tenía que decirlo Y el Sariel, pues bueno Sariel la verdad es que me gusta el que hay actualmente en el juego Pero este Sariel, digamos que si La waifu, si se vuelve la waifu Cuidado, ¿eh? Que si se vuelve la waifu, cuidado También tenemos por aquí los icons, ¿vale? Los icons Y diría que no hay nada más Por aquí no hay nada más Y luego por aquí el pana Regents Nos consulta lo mismo, dice Puede ser parte de la historia Pero podrían aparecer comunidades jugables más tarde Sí, yo pienso que, sin lugar a dudas Van a aprovechar para meter un banner Pero vamos, sin duda, dice Solás, Sariel y Arbus Tarmiel, ¿vale? Que por aquí los tenemos Las mismas imágenes, literalmente, que ha puesto La otra cuenta Por aquí estarían Aquí están, Tarmiel también Y este de aquí, ¿no? Por aquí están Luego, aparte de aquí, tenemos Las voces de los personajes Las cuales os voy a poner ahora mismo Para que la escuchéis, ¿vale? Lo pongo en 3, 2, 1 Vamos a darle Ahí está Esa sería la primera voz Que es la de Solás, Sariel Espero que la hayáis escuchado Luego tenemos lo que vendría siendo Esta siguiente voz ¿Vale? La pongo de nuevo Por si en caso no la escucháis Ahí está Eso, la hace Sariel Y luego vamos con la de Tarmiel, ¿vale? Con esta de Tarmiel Que son voces muy, pero que muy cortitas Pero que sin embargo ahí la tenemos Porque, por si queréis escucharla Porque pueden ser a lo mejor O los ataques O la pose a lo mejor de Cuando gana Tarmiel o lo que sea O Sariel Pues dicen eso O cuando le derrotan Lo que sea, ¿no? Vamos a escuchar Ahí estaría Y luego tenemos otra aquí De Tarmiel, ¿vale? De Arbus Tarmiel Que os lo voy a poner ya de ya Y ahí estaría La de Tarmiel también ¿Vale, chicos? Ya tenemos también por aquí La de Tarmiel Y luego No es lo único Que se ha filtrado Y aparte Lo que yo pienso Lo que yo pienso Con estos arcángeles Que tienen que sacarlo Sí o sí Por el tema De Ludo Margaret Porque van a chetar El team de Ludo Margaret Una cosa insana ¿Vale? Yo creo que van a chetar Una cosa insana O sea, primero tiramos A Ludo Margaret Y luego ya tiramos A los banners De Sariel y Tarmiel Ya sabéis que Sariel y Tarmiel Vinieron en un banner Aparte de arcángeles ¿Vale? En el cual No sé si creo que también Estaba Ludo Ciel ¿Vale? Estaba Sariel, Tarmiel Y Ludo Ciel En el primer banner En el que estuvieron Mucha gente les tiró Porque evidentemente Estaban tremendamente rotos Sobre todo la gente Quería Sariel Ya veremos a ver Si aquí en este caso Es mejor Sariel o Tarmiel También he pensado una cosa Que como hay una mecánica De transformación Con los final boss Cuando nos enfrentamos a ello Que cada X turno Se transforman Pues lo que he pensado aquí Es lo siguiente Que por ejemplo Este Sariel de aquí Que es el original Que podrían sacar Otro Sariel más En un futuro Siendo la forma waifu Pero lo que he pensado Es lo siguiente Que este Sariel Se transforme En la waifu Bueno, por aquí tenemos A Sariel y Tarmiel Por si queréis ver una imagen Aparte del anime y demás Que Sariel se transforme Por ejemplo Bueno, Tarmiel se transforme En este, vale Tarmiel se puede transformar Perfectamente en este Que sinceramente No me acordaba Ni que Tarmiel Tenía forma, vale En cuanto con las alas Y demás No me acordaba para nada O sea Tiene alas por aquí Pero creo que no eran Con las No aparecía Con las seis alas Ah, sí Se aparecía al principio Pues no lo recordaba Lo que quizás no recordaba Era con la túnica, vale No recordaba esta forma Con la túnica, vale Lo que recordaba Era solo al Tarmiel Con las tres cabezas Y la túnica Y luego Sariel Pues evidentemente Dice Es por eso que decidí Regresarlo A pesar de que no le parezca Bueno, en fin Lo que decía aquí Por aquí, no Este es Sariel Vale Yo lo que pienso Es que estos nuevos arcángeles Se van a transformar Se van a transformar con una especie De mecánica Del Sariel S A la Sariel Waifu Y el Tarmiel Al Tarmiel Sabéis El Tarmiel este de aquí Al Tarmiel Al Tarmiel este de aquí Pero también pueden hacer La de Pues mira No hacemos eso Y aprovechamos La de Vamos a sacar varios personajes Para así sacamos más dinero Sobre todo porque Podemos sacar estos personajes Que van a estar bastante rotos Para el team de Ludo Margaret Y ya cuando sacamos A Mael Cuando saquemos A Mael Ya sacamos las formas De Tarmiel así Y las formas De Sariel Así que sinceramente Yo necesito esta forma De Sariel Para ayer mismo O sea Esta forma de Sariel Es tremendamente Buenarda Vale Vamos a decir Buenarda Sinceramente La necesito bastante Y luego No es lo único Que se ha filtrado Vale Se han filtrado más cosillas Que Regens Por aquí dice Traducción Los tres hermanos Aparecieron como jefes De eventos Meliodas Celdris Estarosa Los tres hijos Del rey demonio Reunidos en un solo lugar Están empujando a Britania El terror Derrota a los tres hermanos Ahora mismo Esto creo que es Todo el tema Del final boss De Celdris Estarosa Y lo que vendría siendo Meliodas Aunque Meliodas Me parecería bastante extraño Que fuese un final boss Estarosa y Celdris Me lo creo Porque no tienen final boss Pero Meliodas Por ejemplo Ya ha tenido final boss Con Elizabeth Y demás Así que ya veremos A ver como lo hacen Pero luego No es lo único Que se ha filtrado Sino que tenemos Nuevas habilidades De Estarosa y demás Dice Nuevas animaciones Para Estarosa y Celdris Estas son animaciones Para Estarosa Y Celdris Creo que se usarán Para un nuevo jefe de evento En el que lucharás Contra Meliodas Celdris y Estarosa En el banner Este está el comentario Y... O para el jefe final ¿Vale? Dice Eh... Vale Mirad por aquí está Los movimientos De Estarosa ¿Vale? Que son movimientos Totalmente nuevos Luego Por aquí tenemos otro ¿Vale? Son ataques totalmente nuevos Que puede ser Un Estarosa de color azul Perfectamente Ya que Estarosa azul No hay en el juego O puede ser perfectamente También lo de Los final boss ¿Vale? Porque hace mucho Se filtraron Algunos movimientos Para... O sea, se filtraron Algunos movimientos De Celdris y Estarosa Pero es que ahora Mirad chicos Se han filtrado Otros movimientos nuevos Así que lo mismo Lo mismo Si que son personajes Nuevos que quieren sacar En un futuro Para el team de demonios Ya que Cusack Es que daos cuenta De que Cusack No ha salido todavía Entonces Cusack Lo mismo sale Con este nuevo Celdris y Estarosa ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Pueden aprovecharlo Perfectamente Y sacar un banner De World Festival O sacar un banner De... Totalmente distinto Ya que han sacado Un banner World Festival Bueno entre comillas Porque los arcángeles Al final pues Son buena onda Así que bueno Ya veremos como lo hacen Luego tenemos por aquí Todo el tema de la pancarta Esta que ya habéis visto De... De Regents ¿Vale? Que lo ha comentado por aquí Que tiene pinta de que Esto es Final Boss Y los movimientos estos De aquí que se han filtrado Tienen pinta de que son Para el Final Boss Ya veremos si se confirma o no Que es para el Final Boss O que en un futuro Serán para personajes nuevos Porque pueden ser perfectamente Personajes nuevos Pero ya veremos a ver Como lo hacen ¿No? Y otra cosa que quería enseñaros Es básicamente Lo del Discord ¿Vale? Quería enseñaros lo del Discord Pero... Un momentito Estoy buscando Que era lo del Discord Y por aquí Ya lo he encontrado Os lo voy a poner En pantalla Ya de ya Por aquí tenemos Lo del Discord Que dice Nuevos personajes ¿Vale? Había en Raza Diosa Tenían que sacar Tres personajes más Y pueden ser perfectamente Este Sariel Nuevo Este Tarmiel Nuevo Y esta Ludo Margaret Nueva Y habrían sacado Los tres personajes Que tenían que sacar Y que sean transformables El Sariel y Tarmiel Ya que Eso sinceramente Yo creo que nos ganaría A todos Ver a Sariel Waifu O sea de Sariel A Sariel Waifu De Tarmiel Al otro Tarmiel ¿Vale? Yo creo que nos ganaría Increíble Nos ganaría increíble Así que Ya veremos a ver Cómo lo hacen Ya tenemos a Ludo Margaret Disponible Y veremos a ver Si estos Arcángeles Si es que salen Que yo diré Que tienen que salir Sí o sí Para al fin y al cabo Stonks para Netmarvel Ya veremos A ver Si funciona muy bien En su team Que ya os digo Que la pasiva De Ludo Margaret Lo que hace Es que afecta Al team de Arcángeles Bastante Pero bastante bien Por lo tanto Estos Sariel Y Tarmiel No serían Ninguna tontería Pero que Ninguna tontería Vaya Así que nada más chicos Esto sería todo el tema De lo que se ha filtrado Nuevas Nuevos movimientos De Star Wars 6 Eldritch Que te hay que tener en cuenta Por si acaso A lo mejor Otro World Festival Pero de demonios Solo de demonios En lugar de con Arcángeles O otro banner exclusivo Como por ejemplo El banner de Sariel y Tarmiel Que fueron personajes Muy tochos Pues a lo mejor Eso con Con demonios O Sariel y Tarmiel Nuevos pero en un futuro Ya veremos a ver Cómo lo hacen chicos Pero nada más Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Si os ha gustado Una pedazo de suscripción Si son nuevos por el canal y demás Tenéis el Discord Y mis redes sociales Por aquí abajo en la descripción Por si os interesa Yo que sé Seguirme O simplemente por estar al tanto De mi contenido Preguntarme dudas Sobre Grand Cross O todo ese rollo Y nada más chicos Tenéis como ya he dicho ya El Discord Por si simplemente queréis hablar Entre vosotros Solventaos dudas Y por ahí Que ya creo que somos Unas 300 persónicas o así Y demás cosillas ¿No? Sin más dilación chicos Like Suscribíos Activa la campanita Y nos vemos En un siguiente vídeo más De ser el de sin Grand Cross Un saludito chicos Adiós 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 Adiós